Vale Tenemos todo este territorio para nosotros Tenemos un taller de constructor de nivel 1 superior para poder mejorar o reparar el camino Necesitamos un taller Necesitamos esto Para pillar el almacén No me robes la herramienta por favor Necesitamos un taller Que si, que si, que lo se Creo que esto está en fundamentales de hecho A ver, como es este Vale, este sería el alternativo Para estar al lado del ayuntamiento Prefiero este Vale, espérate Vale, técnicamente tiene Vale, este es el sótano Entonces tengo que bajarlo hasta aquí ¿Cuántos bloques son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco bloques Uno, dos, tres, cuatro Vamos a ir al lado Vamos a ir al lado Vamos a ir al lado Vale, vamos a ir al lado Vale, esta sería la entrada Vale, esta sería la entrada Vale, esta sería la entrada ¿Dónde está la entrada? ¿Ahora? ¿Ahora? Espérate Ah, no, 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 no Exacto, espérate ¿Hacia dónde está rotando? Vale, ahora la entrada está aquí La rotación más Tengo las manos de las manos No, 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 no Never Vamos a ir a sacar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, no No, no No Oh ¡Gracias! 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 Vale, perdón jajaja y pues a ver si bajo si bajo esto bien Podría quedar bien Aquí Bueno, tendría que bajarlo uno más, de hecho No, 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 no No, no, no Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Todo esto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estoy eligiendo el terreno según la última evolución, porque me pasó algo super gracioso, que era básicamente que... O eliges desde este punto, o lo más probable es que te descuadre todo. Así en plan... ¡Suscríbete al canal! 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 So what will it be for you? So what will it be for you? So what will it be for you?